El título del disco es Somebody from Badajoz, Alguien de Badajoz, y viene de, digamos que es parte del título de una de las canciones del álbum, que se llama Everybody Knows Somebody from Badajoz, porque es verdad que todo el mundo conoce a alguien de Badajoz, cuando vas por ahí, por otros sitios de España, o de Europa, de América, de donde sea, no deja uno de sorprenderse de encontrarse gente pacense, bien de la capital o de la provincia. El balde es una canción que tiene letra del maestro Carlos Lencero, y para mí ha sido una alegría inmensa poder disponer de textos inéditos, gracias a su hija Luna Lencero, que me pasó una serie de textos para un proyecto que de momento quedó congelado por falta de guita para realizarlo, pero yo acabé teniendo un taco de folios con un montón de letras, degustándolos durante un par de años. Nunca se me ocurrió, nunca se me pasó por la cabeza el musicar alguna de las letras, pero al final un día ocurrió y acabó haciéndose un sitio en el disco. La acogida de este nuevo lanzamiento está siendo muy buena, nos están llegando información de muchos países, en los que están pinchándolo mucho en radio, salen en medios digitales, que usan revistas físicas, muy buenas críticas, y especialmente en Francia, nunca habíamos tenido tan buena acogida en Francia. Yo creo que aquí hay también muchísima gente a la que le gusta la música afroamericana, y cada vez más. Pero sí que es verdad que estadísticamente, cuando me llegan las liquidaciones de derechos de autor, la mayoría, o sea, más del 60% de lo recaudado viene de fuera. La verdad es que dentro de esta relativa internacionalidad que disfruta mi música, pues, hostias, a mí me encanta que las canciones hablen del Guadiana, que hablen de Badajoz, que hablen de cosas, de recuerdos de mi infancia, y entonces siempre, joder, siempre que he estado por ahí en el extranjero, me preguntan cosas con mucho interés sobre Extremadura, e incluso a veces te sorprende, te encuentras gente que te hace una entrevista en la radio de la Universidad de Austin, en Texas, y resulta que el tío ha viajado por Extremadura con su novia y ha flipado con cómo es el campo de aquí y tal. Y entonces, pues, te gusta conocer a gente que de verdad aprecia esta región tan rica en naturaleza y en historia, como es la nuestra. La verdad es que sería chulo poder conseguir hacer la presentación del álbum en Badajoz, porque tendría todo el sentido del mundo, un disco que se llama Somebody from Badajoz, y que está llevando el nombre de la ciudad y de la provincia. Digamos, a todos los aficionados a mi música en todo el mundo, pues, tendría toda la lógica que se hiciera el primer concierto en Badajoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz fin! ¡Vamos a escuchar!